Ante todo, muy buena noche, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le están pasando? Mierda, seis gente acá, ¿eh? Vamos a ver, todo el mundo, todo el mundo con la manito arriba, con la manito arriba que lo estamos firmando. Todo, atrás, atrás, atrás. Los que están atrás, los que están atrás, los que están atrás, arriba, arriba. Eso. Y bueno, haciendo palmas, y bueno, haciendo palmas, y bueno, haciendo palmas. ¡Ay, qué lindo! Como ya yo veo que ustedes están encendidos esta noche, vamos a presentarle tres temas del disco nuevo. Y vamos a hacerlo así, de esta manera. Y siempre me traiciona la razón, y me domina el corazón, y no sé luchar contra el amor. Y siempre me voy a enamorar, desde que en el niño se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más, y siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, y ya no puedo más, estoy harto de rogar por una gloria. ¡Vivir así es morir, mi amor! Por amor tengo la herida, por amor no quiero más vida que su humildad Veraculía, vivir así es morir de amor, soy el indigo de sus espejos Soy su amigo, no quiero ser algo más que eso, veraculía Y siempre se apodera de mi ser, mi serrita se vuelve locura Y me llena de amargura, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, y ya no puedo más, y siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, y ya no puedo más, estoy harto de robar por una novia Vivir así es morir de amor, por amor tengo la herida, por amor no quiero más vida que su humildad Veraculía, vivir así es morir de amor, soy el indigo de sus espejos Soy su amigo, no quiero ser algo más que eso, veraculía Ayyyy Ayyyy Ayee Ayyy Y si sonmigo, no quiero hacer algo más que eso ¿Le gustó?